En el 2015 nos subimos con Cristian, desde el primer momento que nos subimos el bote acopló muy bien. Cristian siempre lo dice, se ve que tenemos algo en común porque personalmente debajo del bote nos llevamos muy muy bien y arriba del bote también, tenemos muy buena química y bueno, y en lo que es técnicamente acoplamos bastante bien. A mí se me hace muy fácil seguirlo y él para mí es un stroke que mantiene, yo lo que más rescato de él, que yo siempre se lo digo, es que es un tipo que no se te muere, es un tipo que no te va a dejar en banda ninguna parte de la regata, que no te va a abandonar. O sea, si se muere, se va a ir muriendo de a poco, pero no te va a dejar, no quiebra en ningún momento, es muy 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 duro. Y eso, el número uno, el que va atrás, que por ahí viene un poco más holgado, da una seguridad terrible. Y bueno, la verdad que esa dupla, la dupla que tenemos nosotros va muy bien. Primero evaluamos en la cana del selectivo, nosotros estábamos apuntando para las Copas del Mundo, ya habíamos avisado que el selectivo lo íbamos a agarrar como de paso. Quedamos quinto y sexto, creo, él quedó último en la final A del single, yo tuve una eliminatoria con Francisco Esteras y me dejó afuera de la final A, pero logré ganar la final B, entonces él quedó último de la final A y yo quedé primero en la final B. Bueno, nos vino joya porque nos juntamos en el doble y dijimos, bueno, lo planteamos con el entrenador, le dijimos que queríamos volver a remar el doble y de ahí, si formaban algún otro doble, que nosotros íbamos a confrontar y que después viaje el mejor. Bueno, no armaron otro doble, quedamos nosotros directamente al doble por la trayectoria de lo que habíamos hecho en el 2015. Fuimos al sudamericano, ganamos el doble y ganamos el cuádruple bien, por un amplio margen. Después viajamos a España a correr el campeonato catalán y a entrenar ahí en Baniola, que es una pista increíble, fue donde yo corrí mi primer Mundial Junior, yo ya la conocía. Y bueno, hicimos toda la preparación para la Copa del Mundo y corrimos dos regatas ahí, que fue una en doble, contra todos los dobles de la ciudad catalana. Y después, como el domingo nos volvía a tocar correr, corrimos contra los cuatro cines Señor A, que estaba el cuatro cines Señor A de la selección argentina, que fue quien ganó, y después los demás cuatro cines de los clubes de ahí de Cataluña. Nosotros fuimos a la primer Copa del Mundo diciendo con Cristian, bueno, seguramente en una final A no vamos a entrar, tratemos de la final B correrla lo mejor posible, estar entre los doce y bueno, acercarnos lo más que podamos. Y bueno, corrimos la eliminatoria contra Nueva Zelanda, llegamos ahí, ahí nomás, y bueno, quedamos segundo, pasamos a la semifinal, corrimos contra Noruega y contra Polonia en la semifinal, corrimos una muy buena semifinal y pasamos tranquilos a final A, y ahí no lo podíamos creer, porque ya estábamos otra vez al mismo nivel que habíamos estado en el 2015. Y después corrimos la final A, que no tuvimos una buena final, había mucha ola, y bueno, quisimos cambiar la táctica de regata y no nos salió, y cuando no salían las cosas que vos te propones, medio como que te frustrás, y bueno, no fue una buena regata. Cuando fuimos a Lucerna, en el Enar, nos habían prometido que si hacíamos final A en Polonia, algo difícil, como para que nos mandaban a Lucerna. Jugamos con unas regatas increíbles, con que el bote anduvo quizás, el ir más holgado, como que no vas tan presionado como en Polonia a buscar un resultado, sino como que fuimos a correr una regata más. Ya sabíamos que llegábamos tarde, como sobre la hora, que teníamos el cambio de horario, que nos iba a llevar 3-4 días de vuelta, que veníamos cansados, un montón de cosas, que no teníamos el mismo bote. Entonces, toda esa presión, ya no, ya no, ya no, es como que te la sacás de la mochila, y vos dijimos, bueno, ahorramos las mejores regatas que se puedan, vinimos a sumar más de experiencia. Bueno, y ahí corrimos la primera, nos fue muy bien, otra vez de vuelta pegado atrás de Nueva Zelanda, que son los campeones, y la semifinal, estaba Noruega, medalla de bronce en los Juegos, estaba Nueva Zelanda, que son los campeones que ganaron las otras dos World Cups, estaba Suiza, que es un bote que anda muy bien, y había otro bote más, no me acuerdo quiénes eran, que también son todos botes fuertes, y dijimos, bueno, le tenemos que ganar a 3, de todo esto a 3, y con 3 estamos en la final, y salimos como nunca, como si fuéramos a correr la mitad de la regata, a 1.000 metros, pasamos los 1.000 metros de la regata, y veníamos segundo, y ahí es como que hicimos 20, 30 remadas con todo, logramos despegarnos un poco más, y los últimos 500 metros era, aguantemos con lo que se pueda, con los dientes apretados, los ojos mirando al cielo, y pidiendo por favor que no se nos metan, porque ahí obviamente se viene todo, y dejamos afuera a los medallas de bronce de los Juegos Olímpicos, que se fueron a final B, y nosotros accedimos en final A. Ahora, gracias a las dos finales que hicimos en la World Cup, se abren muchas puertas, se abren tanto puertas como gente que te viene a ofrecer, ahora sí, ayuda, a ver si te hace falta algo, qué les está faltando, qué regatas podemos ir a competir, a ver un montón de cosas que por ahí, si no tenés el resultado, viste mucho que no te dan pelota, pero ahora con el resultado bajo el brazo, se puede ir a pedir cosas como para entrenar, por lo menos como para entrenar y estar al mismo nivel que los que están en la medalla o en la misma final que nosotros, porque nosotros sabemos lo que entrena, el apoyo y todas las cosas que tiene Nueva Zelanda, Italia, Suiza, que son países de primer mundo, nosotros tenemos tres meses remando juntos con Cristian, y tenemos tres años para los Juegos, o sea, el techo no lo sabemos, sabemos que tenemos un piso, es este el piso, final A o final B en las Copas del Mundo, es un piso, la verdad que estamos bien, y bueno, vamos a tratar de sostenerlo y mejorarlo para los próximos años.